Hola, mira, estamos 18 de diciembre. Yo he hecho un video de este árbol hace como un mes y me llamó la atención una, el tamaño, fíjate, es enorme, y otra la decoración. Yo dije, uy, esto de acá unos días se lo comen todo, mira, son galletas, son caramelos, acá hay más galletas, y los adornos, esto tú lo pones en otro país para no decir qué países son, y se lo vuelan en dos segundos, mira. Yo me la puedo llevar si quiero, mira, es facilísimo, acá simplemente lo saco y me lo llevo. Esto cuesta acá 6 euros, que son en soles 20 soles, en dólares son más o menos 8 dólares. Y mira, esta vela también, se llama vela eterna, y acá están las galletas intactas, y nadie se las ha comido, acá hay más, y están frescas, o sea, no creas que sean podridos y la gente no las come. Estas son hechas de un material que te dura muchísimo y se pueden comer, mira, y nadie se las ha comido. Mira, tremendos adornos que hay, carísimos, y todo el árbol está así. Eso se llama respeto hacia lo ajeno. Bueno, esperemos que algún día podamos nosotros imitar estas costumbres de no tocar lo que no es de nosotros. En esta galería que se llama Levante House, mira qué hermoso. Bueno, espero que te suscribas, espero que pongas manito para arriba. Mira la galleta, ahí está. Espero que lo compartas. Es una belleza todo esto. Gracias por ver el video.